Puedo descifrar el mañana si estoy en pie Tengo la esperanza intacta hasta el domingo al atardecer ¿Será que la melancolía vuelve a disparar sus piernas balas? Debo replantearme todas las preguntas sin respuestas Para conocer el camino que empiezo hoy ¿Será que la distancia entre pensar y hacer es tan inmensa? Conocí una vez algo verdadero Ya sabes nuestra solución, vivir de recuerdos Y tal vez será sortear en este gran laberinto La verdadera salida para cumplir lo prometido Puedo descifrar el mañana si estoy en pie Tengo la esperanza intacta hasta el domingo al atardecer ¿Será que la melancolía vuelve a disparar sus piernas balas? Sus piernas balas 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 Gracias por ver el video.